¿Qué es la diferencia entre un documental? O sea, tenemos conciencia de que hemos desarrollado un documental, pero sobre todo tenemos conciencia de que lo que se ha producido aquí es un documento de trabajo, un documento de discusión, un documento de análisis, un documento que además era necesario porque no se había hecho hasta la fecha en Chile, un trabajo que permitiera a las propias comunidades, no puches en la asistencia, contar con una herramienta de trabajo para la integración de nuevas comunidades al proceso de organización y de formación de un movimiento. Que acumulando fuerza con el tiempo tienda hacia la construcción de una fuerza suficientemente masiva y respaldada tanto a nivel nacional como internacional para obtener los necesarios, la necesaria reivindicación de la autonomía y liberación del pueblo macuche. Entonces, esa primera aclaración para mí es muy importante. O sea, aquí nosotros hemos presentado un documento con ese espíritu, llega también acá. El espíritu es lograr, sobre todo, sensibilizar y generar compromisos que permitan apoyar y dar seguimiento a la lucha del pueblo macuche y que sirvan esa... y que no se quede solamente en sentimientos, que no se quede solamente en voluntades, sino que se transforme en práctica. Esa es nuestra voluntad, nuestra acción política, digamos, a través del hecho de ser documentalistas. Este es un documental que se hizo materialmente, digamos, entre los meses de abril del 2003 y abril del 2004. La situación entre abril del 2004 y noviembre del 2004, es decir, hoy, ha variado respecto de lo que nosotros vemos en pantalla. Muchas de las personas que aparecen hablando en pantalla hoy están, ya sea clandestinos o en prisión. Se ha agravado, se ha agudizado el conflicto. Pero también, por otro lado, ha aumentado notablemente, notoriamente, el interés y la participación de, tanto del pueblo macuche como del pueblo chileno, para apoyar la lucha reivindicativa del pueblo macuche. O sea, ha habido un proceso de agudización del conflicto, que ha habido acompañado también de un proceso de aumento de la capacidad de terceros del pueblo chileno de hacerse parte y de comprometerse en una lucha de liberación del pueblo macuche. Y en ese sentido, nosotros nos sentimos muy orgullosos de que este documental, este documento, ha servido para ello. La situación, además, tiene una pata o un ángulo que es difícil comprensión, si es que uno está metido ahí adentro en este momento. Pero me interesa dejarlo planteado, porque yo creo que es importante que de ahí surja alguna discusión. Puede ser ahora, puede ser después, o puede ser incluso una discusión interna de cada uno. Pero el gobierno de Chile se ha empeñado en un proceso de terminar con lo que se denomina la prisión política en Chile. Es decir, dentro de este eterno proceso de transición a la democracia, ha habido una voluntad, a veces marcada, a veces no, por lograr excarcelar a los presos políticos chilenos. Y ha tenido efectos. Efectivamente, el indulto presidencial ha permitido la salida desde la cárcel de alta seguridad y la cárcel de Colina de numerosos, de la gran mayoría de los presos políticos que arrestaban hasta ahora en las cárceles. Sin embargo, hay dos peros en este asunto. El primer pero es que el indulto presidencial no contempla la escarcelación de todos los presos y extrañamente, por omisión, mantiene en la cárcel a presos que tienen condenas que son inferiores a aquellas de algunos que ya han salido. Y mantiene particularmente en la cárcel a cinco compañeros, y de entre ellos a uno en quien me interesa ejemplificar el drama de esta gente, que es el compañero Pedro Rosa Jaravena, que acaba de cumplir 12 años, un poquito menos, no, en realidad va a cumplir 12 años de prisión, de una condena de 28. El problema de Pedro Rosa Jaravena es que él tiene un cáncer terminal y hay un 90%, el pronóstico médico le da un 90% de posibilidades de no sobrevivir más allá de los próximos dos años. De él me gustaría hablar más adelante, si es que se produce esa conversación, pero quería dejarlo establecido como una de estas corrientes antagónicas que se producen en la historia. Por un lado, hay un proceso tendiente a librar a los presos políticos, por otro lado, ese proceso se estanca en un dique nefasto que mantiene dentro de la cárcel a un grupo de compañeros sin ninguna posibilidad de salir. Y por otro lado, los presos políticos chilenos comienzan masivamente a ser reemplazados en las cárceles del sur por presos políticos mapuches. Es decir, la prisión política en Chile no se acaba. La prisión política en Chile reemplaza al preso chileno por el preso mapuche. ¿Por qué? Sencillamente porque esa es la historia, porque el preso mapuche, porque el movimiento mapuche es el que está dando la pelea frontal más importante en este momento en nuestro país contra el modelo y contra el sistema. Si hay alguien que en este momento está liderando de forma clara la lucha de resistencia contra el neoliberalismo en Chile, es precisamente el pueblo mapuche. Y esto se repite en muchos países de América Latina y sus pueblos originarios. Entonces hay que tener atención, ojo, y fijarse de qué forma, o sea, como a modo de datos, esto ya es motivo de decisión, fíjense ustedes que en las cárceles del sur de Chile se está encerrando a dirigentes mapuche cargándolos con una legislación heredada de la dictadura. La ley antiterrorista fue promulgada por la dictadura de Pinochet en 1984 como tal, como ley, y esa es precisamente la ley que el Estado chileno democrático invoca para procesar a los dirigentes mapuches. Han habido vaivenes ida y vuelta en estos procesos, de hecho la Corte Suprema hace poco menos de dos semanas revocó una condena a importantes dirigentes mapuches diciendo que no había antecedentes suficientes como para certificar la existencia de la asociación ilícita terrorista, pero eso no significó la excarcelación de los dirigentes puesto que tiene una acumulación de condenas de diversos casos. Es un proceso judicial muy complejo. Pero a mí lo que sí me interesa que quede claro, digamos, es que hay un reemplazo en la prisión política chilena. El preso político chileno, el luchador social, popular chileno, que ha ido, y no es un regalo, ha ido recuperando la libertad producto de sus propias luchas y de las luchas del movimiento social chileno, está siendo reemplazado por el preso político maconche. Y eso requiere de una atención especial y requiere de mucha concentración y de apoyo sobre todo desde afuera. Yo creo que la principal labor política que se puede hacer desde afuera es precisamente trabajar en contra del proceso de reemplazo de la prisión política en Chile. Y, por cierto, lograr que los cinco compañeros que van a quedar adentro absolutamente imposibilitados de salir antes de cumplir sus condenas larguísimas, salgan. Y eso depende única y exclusivamente de una firma en un papel que es de la voluntad política del presidente de la república por hacer un indulto presidencial. Esa facultad la tiene. Y la única forma de que él firme ese papel es mediante la presión interna y externa. Entonces, un poco yo no tengo ningún empacho en declararme agitador de esa causa. O sea, yo creo que hay que hacer. Entonces yo, en realidad, quisiera dejar espacios, si es que alguien interesa, que conversemos sobre esto y anunciarles que hace muy poco tiempo ingresamos a la cárcel de alta seguridad por primera vez con una cámara de video y entrevistamos a Pedro Rosas Aravena, a este preso en quien queremos ejemplificar la lucha por la libertad de los presos políticos. Esa entrevista fue realizada en el marco de un proyecto que nosotros tenemos como colectivo de trabajo audiovisual. Nosotros estamos empeñados en hacer un documental que trata acerca de la prisión política en Chile, sus consecuencias. Y esa entrevista fue realizada en ese marco y preparamos un pequeño extracto, no es un documental, un extracto de la entrevista porque nos parece que es un documento valiosísimo. O sea, de partida, en términos de primicia, el hecho de que en una cárcel de alta seguridad a ella ingrese una cámara y se haga una entrevista por primera vez en la historia ya es un hecho noticioso, si se tiene en cierto sentido. Pero fundamentalmente por el contenido, el concepto y la claridad de lo que dice el propio preso Pedro Rosas. Entonces, si al final de esta conversación alguien quiere quedarse a ver el extracto de la entrevista, la vamos a proyectar. Y eso, si no sé si alguien tiene algún comentario o quiere conversar con alguien. No, solamente conocer primero, reconocer el compromiso tuyo personal y de todo el equipo es una causa noble como la de los mapuches y la ayuda a la difusión de los objetivos y las causas que originan esa lucha del pueblo mapuche. Y una pregunta, tú hablas de la influencia que ha tenido el documental en la toma de conciencia o el avance en la toma de conciencia del pueblo chileno acerca de la lucha del pueblo mapuche. ¿Eso quiere decir que ha podido tener amplia difusión dentro de Chile el documental o es algo que todavía está en un proceso para seguir avanzando en ese sentido? Bueno, eso es tremendamente importante como tema, porque este es un documental que por ningún motivo tendrá causas de salida de exhibición a través de los medios de comunicación masivos, oficiales. Es decir, no es un documental que pueda ser exhibido a la televisión chilena. Sin embargo, a nosotros eso, aunque nos molesta, aunque estamos acostumbrados, pero hemos desarrollado una capacidad de difusión del trabajo que se hace distinta y que finalmente termina siendo más efectiva. Nosotros trabajamos difundiendo el material que realizamos en una red ya constituida, que la hemos ido constituyendo no solamente nosotros, sino que muchos otros documentalistas y comunicadores. En una red comunicacional alternativa, alternativa no porque sea peor, es una alternativa porque es distinta, porque en Chile es muy peyorativo el término lo alternativo, es como lo alternativo a lo de segunda clase. En este caso es alternativo a un modelo cultural que no nos representa. Para dar ejemplo de lo que estoy diciendo, nosotros hemos realizado hasta el momento 570 copias del documental que han sido entregadas a las propias comunidades mapuche, que han sido entregadas a las organizaciones que conforman el movimiento social y político de Chile, en un segundo sistema. Perdón. Ay, que me hiciste el dolor. Y estas copias circulan de manera masiva, es decir, se proyectan en lugares de encuentro. Este documental se proyecta de forma permanente, pero muchísimo más allá de nuestra voluntad, muchísimo más allá de nuestra intervención, es algo que sucede solo. Es una autorreproducción del mensaje permanente en lugares públicos, en plazas, en sindicatos, en colegios, universidades, en comunidades mapuche, sobre todo, que es de hecho donde más tiene que estar. Además de eso, y en contra de cualquier opinión que pudiera señalar que no se proyecta en la televisión porque hay problemas técnicos, aquí los problemas técnicos fueron de otra naturaleza, no tienen nada que ver con la grabación, este es un documental que ha tenido una salida excepcional a nivel de festivales, de hecho yo vengo llegando ahora del Festival Internacional de Cine Documental de Amsterdam, que es el festival de cine documental más grande del mundo, donde fue seleccionado por la competencia, para envidia de muchos otros que sí tienen una gran cadena de producción y de distribución a través de la televisión oficial. Este documental acaba de, o sea, está en este momento en una gira de muestra de los 10 mejores documentales chilenos de los últimos 5 años, una muestra que una selección de la Asociación Chilena de Documentalistas ya anda dando vueltas por el mundo. Este viernes, o sea mañana, se proyecta en el Festival Internacional de los Tres Mundos en Nueva Delhi, nos ganamos el premio, el primer lugar en México, el primer lugar en el Festival de Cine Internacional Indígena, o sea, esto no es una especie, lo que estoy haciendo no es ensalzar nuestro trabajo, sino de decir, este trabajo tiene vías de salida distintas a las que naturalmente uno pudiera creer que debiera tener. Esto sale, esto se mueve, esto crece. Y, o sea, a mí me han llegado a ofrecer a venderme copias pirateadas en VHS de documentales. Y a nosotros nos enorgullece ese pirateo, porque el pirateo finalmente, el pirateo callejero, el que está vendiendo ahí en una tela al lado de la estación de metro, lo que está haciendo es, en el fondo es un reflejo del mercado, se vende lo que se vende, y si esto se vende, pucha que bueno, sentir que se vende. Y sí, bueno, pero para redondear, sí tiene una gran, gran, gran salida, una emisión, producto de las políticas culturales de Chile de los últimos 30 años, una emisión televisiva de éxito, que marque 25 puntos, requiere necesariamente de un altísimo elemento de contenido de frivolidad. Así es la televisión chilena, profundamente frivolada. Cuando se han hecho emisiones especiales, culturales, cuando algún editor de algún canal corrió el riesgo de ser despedido porque puso alguna película buena, han logrado 4 o 5 puntos de rating en el people meter, que es como se mide la estupidez humana en ese país. Y estoy seguro que si este documental se proyectara en algún televisor, en alguna cadena televisiva chilena, a lo mejor obtendría 2 o 3 puntos. Pero nosotros lo hemos hecho ya, por encima de eso, mucho con la forma en que lo difundimos, y una forma mucho más digna y no asociada a las marcas comerciales, porque no nos patrocinaría en aire. No sé si alguien más. Una cosa que tú decías, de ayudar con el movimiento o con los ideales de los Mapuche, desde el extranjero, o sea, los que vivían en el extranjero, ¿de qué forma concretamente se podría hacer eso? Aparte de que alguien se pueda manifestar. La existencia del documental, entre otras cosas, lo que genera es esa vinculación y esas dificultades, ¿no? Y existe en este momento una asociación, un grupo que en formación, ¿no? Que responde precisamente a esa necesidad. A mí me gustaría que fuera incluso alguno de ustedes que lo pinteara, porque en el fondo yo estoy haciendo una cooperación para que esto funcione. Y no ahora, digamos, pero cuando termine yo que haga una invitación formal, digamos, a participar en esta iniciativa de respaldo. Y las iniciativas concretas de cómo hacerlo, bueno, tienen que surgir desde el colectivo que sea. Yo solamente les puedo transmitir como mensaje, digamos, cuáles son las necesidades. Y las necesidades tienen que ver fundamentalmente con el ruido que se genera a nivel internacional, con la difusión de la lucha del pueblo Mapuche, con la difusión de la lucha de los procesos políticos por su liberación, tanto Mapuches como Chilenos. Y eventualmente, y también es cierto, y siempre ha sido así a lo largo de la historia, con la recaudación de fondos mínimos para soportar a la familia de los prisioneros políticos. O de los propios prisioneros políticos. Recién estaba con tal persona que en las cárceles de Temunco, de Angol, en el sur de Chile, el régimen penitenciario al que están sometidos los prisioneros políticos Mapuche no incluye la alimentación. Es como cuando uno viaja en avión y uno te dan comida. Resulta que hay que estar en un avión que va a durar 10 años y un día. Entonces son las propias familias y las propias comunidades de estos dirigentes Mapuche las que tienen que correr con el gasto de la alimentación de sus presos. Ahora, eso suena como nada, pero resulta que cuando tu comunidad está a 80 kilómetros de la silla y tú no tienes ni siquiera un caballo y eres una señora con 7 hijos, alimentar a tu marido preso cuesta un huevo y la mitad del otro. Y fíjate que haciendo un cálculo, alimentar a todos los presos políticos Mapuche que hoy están presentes en esas cárceles en particular durante un mes, cuesta el equivalente a 150 francos. O sea, yo creo que esas son cifras que se pueden conseguir con un trabajo solidario y creo que sería un gran aporte para ellos. A modo de ejemplo, es una de las cosas que se pueden hacer. ¿Cómo financias tus documentales? Nosotros hacemos varias trampas para financiarlos. En primer lugar, que no voy a dar cifras porque me da vergüenza, YouTube ya me acaba de contar una historia para alguien que financia algo muy barato y eso no se hace. Nosotros tenemos costos tremendamente bajos, tremendamente bajos porque somos un colectivo de trabajo. Y la forma de hacerlo es, yo te diría que en un 50% es aporte propio nuestro. O sea, nosotros mismos hacemos el trabajo sin perseguir remuneraciones. Y por otro lado, como tenemos equipos, normalmente cuando hay un tema que nos interesa realizar como documental, buscamos algún tema anexo que pudiera interesarle a una tercera persona. Por decirte algo, voy a hacer un ejemplo. Si a nosotros nos interesa el tema de la corrupción en la elaboración de la ley de pesca, buscamos a alguna ONG a la que le interese hacer un documentalillo sobre el daño que la pesca de arrastre provoca en el suelo marino. Nosotros le proponemos ese documental particular a la ONG. Lo cuento porque es lo que estamos haciendo ahora. ¡Pum! Ellos nos dicen, perfecto, nos encanta lo de la pesca de arrastre. ¿Cuánto me cobran? Yo calculo el título y le digo, tanto, yo sé que me alcanza para hacer ese documental y ahora viene a hacer el otro 50% de lo que realmente queremos hacer yendo a los mismos lugares y usando las mismas locaciones. Esa es una de las formas que hemos utilizado, fundamentalmente. Mientras, no consigamos otra cosa. Que es otra de las motivaciones y de los mandatos que yo tengo como parte de un colectivo. Porque esa forma de trabajo, si bien es vista como algo romántico, es una forma de trabajo muy complicada que en el fondo restringe muchísimo la capacidad de trabajo. Y nosotros estamos empeñados ahora y queremos aprovechar este viaje y otras instancias, para llevar proyectos. O sea, nosotros no nos guste eso de andar pidiendo plata, pero sí llevar proyectos. Y si alguien se interesa con los temas de los proyectos, buscar días de financiamiento, de cofinanciamiento, buscar coproducciones, buscar la participación de asociaciones, de agrupaciones, de distintas entidades que tienen acceso a recursos para que juntos elaboremos documentales. Pero hasta ahora ha seguido a Puroñaki. Gracias. 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 ¿Cuál es la dimensión de los precios políticos? O sea, cuántos precios políticos se apoyan ahí en este momento? ¿Cuál es su situación de defensa? ¿Tienen acceso a una defensa particular? ¿Cómo se estaría viendo esto en un acuerdo en este aspecto? Bueno, en este caso particular, la cantidad no tiene que ver con la calidad. Eso es muy importante porque cuando uno habla de cantidades en este momento, parece insignificante. ¿Ya? Vale decir, en este momento preciso, los presos políticos chilenos que están en las cárceles de Santiago, o sea, la cárcel de alta seguridad, el centro de orientación femenina, la cárcel de mujeres en Ticuña y Maquena, o Colina 1 y Colina 2, los presos políticos que están todavía cumpliendo condena, no suman una veintena. La mayoría de esa veintena, además, está viviendo este proceso de paulatina liberación a través del indulto. Lo que pasa es que algunos los indultaron de forma 100% al tiro para casa. A otros, el indulto considera una etapa previa de dos años con salidas dominicales o salidas diarias y con prisión nocturna, o sea, hay varias modalidades. De estos hay cinco que no están siendo beneficiados de ningún tipo de indulto. El problema aquí es que ya es una consigna que se ha levantado en Chile y que más que una consigna es como un llamado a ético, ya que si queda uno adentro no se acaba la presión política. O sea, uno adentro significa que quedan presos políticos. Y eso es algo fundamental. Y lo otro es el reemplazo, lo que estaba diciendo yo. Ese concepto no está todavía indicado, no está metido en el cerebro del movimiento social chileno. Y hay que meterlo. ¿De qué me sirve a mí hablar de que se está terminando la prisión política si van saliendo de la casa los chilenos y van entrando a la casa de Temungo los mapuches? El flujo de prisioneros mapuches es variable. Pero los que han estado de forma más constante, los que están condenados, los que tienen condena y sentencia, en este momento suman 18. En este momento, pero se prevé que como viene la mano, va a aumentar mucho la cantidad de presos. Ahora, ¿por qué hay 18? Porque hay un grupo, y esto yo creo que hay que tenerlo súper claro, hay una organización donde todos los presos políticos, de una forma u otra, sean o no miembros directos, están de una forma u otra vinculados al trabajo que ha realizado y que realiza la coordinadora Arauco Mayeco. Ese es el objetivo del gobierno, golpear esa organización porque esa es la organización que está reconstruyendo la comunidad. Y ese es el gran riesgo que ve, digamos, el empresariado forestal, sobre todo de la zona. O sea, que si se reconstruye la comunidad, la comunidad tiene capacidad de organización y de golpear a la industria forestal, recuperar terrenos, el control territorial e impedir el negocio. ¿No? O sea, ahí es donde golpean más fuerte. Hay condenas ya dictadas, hay condenas de 10 años y un día, hay condenas de 5 años y un día, pero los loncos, también hay que decir que los loncos son la autoridad tradicional de las comunidades. El lonco no es, o sea, en el hipotético caso de que sea cierto lo de la quema de camiones, el lonco no es el personaje que va a quemar un camión. El lonco es la autoridad moral, es la autoridad tradicional de las comunidades. Y sobre ello está cayendo la autoridad. Están descabezando, lonco significa cabeza en el hipotético, están descabezando las comunidades. Hasta hace pocos meses había una decisión política de la coordinadora Araujo Mayeco de aceptar la participación de abogados voluntarios y de la Defensoría Pública para su representación en los juicios impuestos por la Fiscalía. Y se sometían al proceso y se hacían presentes en los tribunales, aceptaban las medidas de cautelación, que era de estar con prisión preventiva en sus domicilios mientras estaban declarando, y lo aceptaban. Porque tenían la conciencia clara que no podían ser condenados por una ley justa. Pero en el momento que la ley demostró no ser justa, en el momento que el Estado decide aplicar la ley antiterrorista en contra del pueblo mapuche, la coordinadora Araujo Mayeco toma la decisión de comunicar, una decisión colectiva, y le comunica al pueblo de Chile de que no creen en la justicia chilena, no van a contratar ningún abogado, muchas gracias señores abogados voluntarios, nosotros no queremos más Defensoría, nosotros no nos vamos a presentar más a los tribunales y pasan a la clandestinidad. Entonces en este momento, claro, algunos de los dirigentes estaban ya presos cuando se toma esta decisión, por eso están en este momento dentro de las cárceles. Pero entonces esto lo que hace, y lo que va a lograr va a ser, por un lado, o sea en el fondo lo que logra es ir apretando y agudizando las contradicciones y el nivel de enfrentamiento entre las comunidades en rebeldía y el Estado de Chile. El Estado de Chile que por cierto representa los intereses de las comunidades orientales. Entonces no se presentan más, no se presentan más. Y eso puede significar, o sea al no presentarse más, por un lado van a haber menos presos, pero al no presentarse más, las condenas van a ser mucho mayores cuando los pillan. Entonces es por eso que es re importante la cobertura y la atención permanente en ese plano desde, y sobre todo desde lugares como Ginebra, donde hay una concentración importante de organismos y organizaciones que se supone que cautelan por el bienestar de los seres humanos. Por otro punto. Eso, yo no sé si alguien... Hay una pregunta que siempre viene de la entrevista, es por lo que se está hablando del territorio, ¿de qué estamos hablando? ¿no? Porque en la película parece prácticamente que tenían... En Chile, durante mi provincia, estaban... Eran tierras, no apoyos, ¿no? Después se ve el proceso de colonización, y se reduce a muy poquito porcentaje, 5% o no sé. Y hoy día, ¿cuál es la situación y cuáles son las perspectivas de ellos de recuperar un concreto? O sea, ¿cuál es un territorio? ¿Cuál es un territorio? Bueno, ese es un... Yo creo que ese es un tema que nos está zanjado, ¿verdad? O sea, en este momento es una discusión permanente, que se va desarrollando de forma permanente. El territorio mapuche es reconocido como territorio ancestral del Ubal Mapu, o sea, lo que se pretende recuperar es todo el Mapu, completo. Ahora, eso no significa dentro del planteamiento político de la coordinadora del movimiento mapuche, no significa generar un Estado dentro del Estado, poner fronteras y que alguien tenga un pasaporte para entrar en Guaymaco a Chile. Significa que en ese territorio, las decisiones administrativas, las decisiones productivas, las decisiones culturales, de educación y de administración de un presupuesto destinado a ese territorio, pase por la decisión de las comunidades y del gobierno que naturalmente se dé al pueblo mapuche, en acuerdo con este Estado que lo contenga. O sea, ahí hay una gama de opiniones. Eso no está zanjado totalmente. Hay una gama de opiniones. Las perspectivas para eso son claras. Si uno intenta hacer un análisis de los objetivos de la realidad y de la correlación de fuerzas, son malísimas. Son muy bajas. Pero bueno, siempre lo ha sido así. Es decir, todos los procesos sociales son largos. Da uno... ¿Sabes qué? Lo que yo propongo es que veamos el documental. No es un documental, creo claro. O sea, en la entrevista... Pero yo creo que es importante que sientan a Pedro Rosa para poder desenderlo. Alonco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias decidas que todos ven a aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar, levántate huelcho ya. Un día llega de lejos, huescufe, conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le va a extraerlo, que relumbra del sol, levántate curibú. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer, y van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto, y el ajo herido de pie, levántate manquilejo. A donde se fue el altar, perdido en el cielo azul, el alma de Calvary no se da llevó el viento azul. Por eso pasan llorando los cuelos de su culto, levántate pues Calvary. De año 1400, qué limpio aflígido está, a la sombra de su duca, lo puede ver yo limpiar. Conjura de cinco siglos, nunca se habla de secar, levántate Cañupar. Y que viva Chile mierda, y que se mueran los indios. Arranco tiene una pena, más negra que su chaval, y ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan, levántate, baila manquilejo. Y a lo que en la motación se escuchan por no dejar, pero el tejido del indio, con que no se escuchará. Aunque resuene la tumba, la boneca autónica, levántate bueno yo ya, levántate bueno yo ya, levántate bueno yo ya. Gracias. Gracias.